No, porque así le ponen los chuchos La mia Porque aquel chucho hay una mia, creo que conmigo allá abajo ¿Así que ya va a oírnos ustedes? ¿Así que ya va a oírnos ustedes? Tina, le voy a hacer una pregunta No, 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 no No, dele Mire, ve, y usted no ¿Seguro que no se va a oírnos? No, dele Hasta yo siento que hay una pregunta que ellos me hicieran Yo me putear o que me preguntaran Usted nunca ha orinado parada No le hay No le hay una parada No le voy a caer el bejucre No, nunca Solo con cabrina Y cambia la otra con lo que vamos a hacer ¿Puedo oírnos parada? ¿Cuál frase de estos andan Sacando a la piscucha? ¿No puede oírnos bien? Digamos que usted ya saca el animal ¿Puedo oírnos? No puede oírnos Y ni que le hagan Ya va usted así No, pero ya son los niños usted Y son los niños Hasta para hacer pupu Los ponen así Allá, la otra que dijo Ay, pupu Bacia Yo recuerdo que me quedaron Que me quedaron Que me quedaron Las otras historias No les hecha Que me dijo una mujer No se vaya a parar Si se está orinado Me va a costar Y yo con las grandes Era yo orinar Y me dieron una gran olla Como que era jarro Y me lo ponía Y me dio y yo le dije que no he podido orinar así a verlo usted con la brinar y me está grabando la taba no, no está grabando y yo le dije que no me hagas una hora vamos brinar parado la invito a brinar parado no tengo ganas y yo le dije sin ganas bandido mirate bien como te pungas hazle como le hace el kilo le vas a enviar el nail a la kenny oiga que comentador aquí en calentilla tengo una gran bola de higafate el libro por el amor de dios el libro el libro el libro negro deberás que antes tenía el libro de ahí de todas las aguas densas yo pero ella es naranja la pina no va a amarrar ya vaya vaya segurás que una vez hicimos una onda esa para que a ver quién tiraba la gasa más original por todo lado pesa más que yo lo que pasa es que es un lazo pero de macho alfa pecho peludo y aquí esto es para amarrar los toros de los toros que andan en la casa y la mujer donde ella estaba preguntando a la tina Lidia pregunta y la mujer donde Lidia pregunta a la tina si hasta la cara no hay disculpas de la pregunta pero yo a la tina a veces le hago preguntas así porque nosotros amochero a veces le hago preguntas yo así por lo menos yo le pregunté si le ponía ahí lo dije que no porque le raspa jajajaja mira guachi ya no te mando la foto ya no te mando la foto él me pidió una foto mire y para ver que le iba a mandar yo le digo al rato van a ver las fotos van a ver las fotos mandenlas al grupo yo le dije yo no le dije mándenlas a mi jajajaja oigan es que era la bar mire al rato le voy a poner tostado dijo póngala al caotina espere es que va a ser una sorpresa va a ir una con calzón una así con rojito con rojito con negro y mira pa sinceramente allá bueno si quiere responder me responde y no pues no usted tiene esas cosas si hilos culares hilos culares hilos culares ya se ha puesto si pero para salir así a si como que digo aquel si pero es lo que se siente bien feo como si porque uno no siente que ande la que ande nada puesto pues en que ande uno cachetero pero uno siente que no ha ganado bien y rosa uuuh por el voladito va a uuuh jajajaja de la naga chico hielo como dijo aquel armando o quien que olor rosa de volada jajajajajaja que siento como que lo muerdo por tanto no, y si se siente feo porque uno siente que ando por la cinta yo cuando me los pongo no me gusta porque yo ando haciendo caminando no hay como hay mujeres que digamos que ustedes pusieron unos varios días seguidos después ya no les van a andar con las boxers que les pones y usted que es lo que usa así lo más lo que más usa o sea lo íntimo porque lo que es lo que más usa las dos cosas solo una y porque no todos es como que uno no y que yo he echado también mujeres que es como que me ponga digamos calzoncillo y boxe no hay pero pero y eso porque pues yo supongo vaya como como le voy a explicar esto hay ustedes hay ustedes es como estar lavando jabón ajá no porque vaya o sea que digamos a uno de hombre no pero no fuera así va pero por decirlo así uno de hombre tal vez digamos que tendría que algo así no ponerse tanga ahí tal vez ponerle dos cosas va porque porque uno de hombre pues anda en movimiento pues sí entonces tendría que estar más asegurado para que no se mueva hay una bicha que ya te ponía como no te ocurra no te ocurra y nada más me dijiste una vez póngale pausa que cuenta la kenny ahorita voy a poner pausa vaya con toda la kenny jajajaja y no te acordás pues no sé la latina no sabe solo la plebe que nosotros sabíamos ah de verdad que la latina ya después que acabó el video dijo de que mire Juan Chambroso es no le dan casi la nariz por eso le va a crecer un animal a dios un palito la gana pues sí una onda así para un hombre sí pero pero es que es como más no hay una que sean mujeres ajá que expliquen un hombre empezando en el futuro que están las agarran 20 indios por el camino les cuesta ya les cuesta no eso sí hay mujeres por favor ya creo que ya no entendieron ahí más o menos el piolazo bueno uno de hombre a veces o sea no es que uno de hombre por decirlo así como que a uno le importaba pero a veces uno tiene curiosidades y un ejemplo vaya un ejemplo porque me gusta hay personas que solo le ponen un tanque y hay otros que se acostumbran a tener dinero porque primera tiene que comprar dos cosas mira pues, primera gasta, digamos van a comprar, compran la tanga y compran un cachetero segunda gasta más jabón porque se enchucan las dos cosas en cambio uno, ya ves o la pura, se pone uno la verdad es que ahí anda es libre es libre es libre es libre no, por eso si es a preguntar así, va mire pues me gusta más los boxers que son así como socaditos no, de unos de, de unos que tienen mas pero son y unos mas flojos y como los ha visto? porque yo antes de eso compraba al muchacho de cuáles? ¿De cuál es flojo? ¿De esos que anda Juan? Ajá, pero son más flojos. Aislada la tela. Ah, no, de la pones duro, lo pones abajo a uno. No, le queda el bolado. Mire pues, yo la... Y ahí, ¿y eso Juan va a decir para que eso no le toca? ¿Qué? No, pues que eso anda así al aire libre, así como... Ajá. Sibiliteando. Sibiliteando. Bueno, yo no me los pongo por abajo, pero hay patos que me ponen. No, 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 no. Yo solo tiene bobo esponja. No te voy a hablar de los calzoncillos que había, que tenían bolsita aquí a un lado. Y yo antes me ponían calzoncillos, algo enterradito. Ajá, yo soy de boxeer, yo me apretaba, me ponía. Y yo no sé por qué de repente me voy a poner de los flojos. Y yo cuando me la pongo, ya se ha socado. Se rozan, Dios la tigra. No, no me rozan. A mí me rozan, me los rozaban. A mí aquí me agarra un picazón en lo que me queda apretado el boxeer. Un gran picazón que me agarra. Ya me acostumbré a andar con este bolsita de flojo. Y no siento feo ahí. Así como yo de repente me agarra unos tocados para ponerme seguro. Yo ando, donde ando. Sí, porque yo de los boxeers, de los flojos, me he puesto como unas cuatro veces quizás, por lo mucho. Pero digamos en un trotecito o algo así, me siento todo insegura. Ah, como que. No hay nada así como más socadito o algo así. O sea, porque vaya, si uno, digamos, anda así como socadito, este, pues uno, digamos, solo, hay uno pide gusto, uno lo pone para donde uno quiere. Si uno quiere, bueno. Ajá, 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 por eso, pero así flojo, como que, a mí no van a mí flojo, no, 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 me gusta, no me gusta. No, y hay personas que es libre, queda bien bonito. Usted tiene que dejarlo que él sea libre, porque él nació para andar con la cabeza para abajo. Libre, libre, ¿cómo, cómo dice que hay onda? Que nací libre, déjame libre, va a ir así, tiene que ser, tiene que ser libre. Ah, pues Juan, sí, perdón. Libre. Cuando ando el cabal, como Dios me lo mejor. Libre, del campo. Ahí amo un canal, va. ¿Qué hay algo? ¿Por qué? ¿Para qué? Ay, hasta yo he sentido. No, y hay hasta unas, bueno, porque ahí es diferente, va. Y hay algunas, este, mujeres, bueno, hombre, yo he chocado también, pero más que todo mujeres, siempre, que se ponen unos bolados, o sea, siempre pegados, pero hasta por aquí, ve. ¿Cómo se llaman eso? Libre. ¿Y eso es como, por qué? Por... ¿O por qué? Yo le voy a contar una historia y yo le voy a contar porque no creo que... Bueno, si la Dios le mide el pedido, que me pegue. Ella se pone libres porque no va a la escuela. ¿Por qué? Como ella cuando va a la escuela pone falda, va. Ella se pone libres hasta aquí. Por cualquier cosa, por si levanta el balo, es niña la licra. No, pero yo he hecho, o sea, hay... Yo lo que no veo a la escuela, no sé, la licra está bien. Digamos, como calzoneta es, pero es licra, como lo que ponen ustedes para jugar. Ah, bueno, ajá. No, yo creo que de esa son. Sí, de esa son, de esa son. Es que no por alguna caída, no te raspadas. Ah, no, porque resbala. Yo recuerdo cuando iba a la escuela, que a las bichas, cuando había en Norte, en un tiempo, yo gozaba. Yo solo, como tres metros, estaba en la bicha, andaba yo, porque al Norte, y esto, yo me agachaba. Ocada, cozuca, va. Hay gente, hay mujeres que ya por eso se lo ponen. O por seguridad, o cualquier, cuando hay una falda. Mal viento. O hay mujeres que yo le voy a llevar con esa banda. Ajá. Chula, y usted ya ha puesto justán. Como una tina que tiene. No, yo, justán. Y pantaletas. Porque la pantaleta es diferente, va. Vaya, yo conozco, yo conozco, yo conozco a volado. Está lo justán en la pantaleta, están las licras. Son las, bueno, y para mí son. Las licras y las tablas más ingresas, son como faldas. Son como faldas, pero son así como de una tela. No, las pantaletas son las que tienen. Son como calzonetas, pero tienen como, como blondita. ¿Por qué, por 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 qué. Ah, ah. ¿Dónde una se pone en mi tía esperando? Es que si, yo la conozco, pero no, no había, para ver. No, es que vaya una mujer, por decirlo así. Digamos, le dan 100 pesos a una mujer y le dicen, vaya a gastártelo en ropa. Así, de volancheque, porque tiene. Pero hoy todo está caro. Ah, no, por eso, ajá. Mire, voy a comprar tres calzones. Voy a comprar tres cacheteros y me van como 10 dólares. Solo en eso. ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuánto valen los, 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 los calzones de la mujer? Las están, hoy están como a 1.50. Y el cachetero está 12. Es más caro el cachetero. Ah, pues es más caro lo de los hombres. Ajá. No es que para las mujeres hay que más barato que los hombres. Por lo menos, según la tela va. Vaya, 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 pongámoslo así. ¿Usted qué, cuánto anda, cuánto anda puesto? ¿Por todo? Sí, todo, de llenas y ropa. Menos la camina, porque la camina en la escuela la regalaron. ¿De llenas 7? Ajá. ¿7, por ejemplo? ¿Era llena, amor? Sí. Vaya, ¿y el short? El short me costó 5 porque fui a la ropa usada. Ajá, son 12. Con 12. ¿Y el cachetero ando 3? ¿3 cacheteros? No, 3 pesos con el latanga y el cachetero. Ah, son 16. Y el Brasil, 3,50. 9. Pero para detenerlas a caídas. 9,50. La camisa gracias. No, pero ¿cuánto más o menos vale? ¿El qué? La camisa aún más o menos. Dos cobras. ¿Cómo? No sé, la verdad. ¿Unos 5 pesos pongámosle? Anda como 20 y la Juana ha puesto. No, hombre, el short yo cobre de 5. 10 en la camisa. 17, 17. 18, 19, 20 dólares, cabrón. No, como 19,50 le dices no echando cuenta la camisa. No, porque la camisa 5. Este bravo 5. Y la Juana 7, le dices. Ajá. Son 17 dólares. Vaya, y los... Los 3 de la tanga y el galletero... Son 20. 23,50. 23,50. Y vos chelo. Ay, Dios, el hielo. ¿Vos cuándo andas? Esta camisa... Si, 1,50. Ay, la puñada, ayer. Ah, o sea, que la andas desvirguiando, Dios que... No, 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 no. ¿El short? Este vale... ¿Cuántos 10? ¿10 vale? No, este no es panameño, ma. No, este 10 vale. ¿A 8 que no te lo dan? Como 8, creo. ¿8 y la camisa cuánto dijiste? Como 2, creo que... ¿10 pesos? ¿Y la llena? Esta rentada la llena para el... pero cuantos valen? como 4 las mismas son 5 o 7 7 valen 14 boxer 1 cora como que usado lo agarraste ya lo dejaste hay algo tieso 1.50 creo que valen creo porque tengo como un año 15.50 la mujer esta un poquito mas caro y usted juan? yo la camioneta pero esta di 3 dolares usada tambien la camisa usada 1.50 y el boxer 2 dolares cuanto es? 2 dolares mas 1,3,4,5 dolares llenas? ah estas llenas son caras porque estas son del del sarra 5 o 7 no como 5 si parece 10 dolares ah y el brasil que de 3.50 ajá igual que hay ya? aqui lo mismo que la tiene por que? por que todo esta igual cuantos la tiene? 23.50 eso tambien? mas o menos pero por ahi entre 20 y algo imaginate las doblan por eso imaginate por mitad las doblan yo que a ti no le he hecho cuenta los aritos que me he puesto era como 10 pares en cada oreja juanchi y mas que las oigan muy chiquitillos a las millas si las mujeres como que tienen osea ah y las pulseras que me las leí allí cuando estaba borrando la cera esta es regalada pero donde las piedras aquellas que compre juega jajaja no es que las mujeres como osea que hay pero una de para gastar la plata de voladita en cambio uno le dan 100 pesos que va a comprar uno? digamos un pantalon un chorro una camisa y que mas? uno de hombres se le dan 100 dolares para la ropa te desurrajala porque esta va para las puñadas es que las puñadas si porque hay 3 pesos 4 pesos pero si se va a comprar uno nuevo con 100 dolares mas que compre unas 3 cositas aca el día el hielo en el mango me dice el hielo mirale esta camisa que bonito esta camisa como de esas floreadas que han salido cuanto vale? le dice la maita esa camisa le dice la maita vale 22 dolares jajaja en 18 ya vejala le dije jajajaja 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 jajajajaja y para las vichas hay unos pedidos de camisa aqui un dolares dos dolares va que es? que es? vaya vaya vos que es lo mas caro de ropa que hayas comprado? osea de todas que vos hayas dicho jajajaja que me pasa de verga no que te hayan regalado no que vos hayas de todo osea que vos hagas memoria una tan sola cosa o tal vez la mudada que te haya salido mas cara? de lo mas caro que compraba los pantalones cuanto vale? 20 20 y para uno va que vale como 20 como 20 y algo depende de que es la talla son mas baratos los pantalones para mujer no hombre no esa onda depende si es panameño jajajaja jajajaja no pues si pero digamos pero vos lo has comprado aqui en Caracas porque son sonates dios me libre depende de la tela porque es de esa tela que usa en la tienda esa tela de juir de esa tela es cara la sumo esa 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 otra es algo no igual una vez por el hielo comprado un pantalón que era 20 dolares los pidieron no los pidieron como 24 y en 20 acabamos de comprar uno cada uno igual yo no me estaba preguntando pero 20 dolares daban mas por algo mas caro para mi ¿y usted tiene? porque como ayer lo comprado un pantalón que valia como 1000 dolares mi pantalón vos tambien? si juancho pero vino en un tiempo en un tiempo vino a innovar san antonio en medio la puñada ajaja la puñada si todos vestidos con pura juancho quien fue una vez que vino de alla y nos llevo a usted a... un pantalón como de 49 y no se cuanto yo me... 5 dolar le valia un pantalón que me compraban a mi si que es hijo este mio es un pantalón hay dijo y lo agarro ay dios ahorita durmiendo tengo todo el mundo de ahí ay ya esta jajaja pues si dijo el ahí agarro un pantalón y dijo as te andaba en metrocentro en metro y agarro un pantalón viejo original yo como licradito pero de los vergones ajá y cuando pagamos para 65 dolar le valia yo tres pantalones de los de caracas no por eso porque pues y eso aquí va pero hay que estamos regalando no hay que hablar pero aquí nosotros estamos pero lo único vaya lo único que digamos en son sonate que digamos que valgan 50 pesos un pantalón por decirlo así va bueno que eso vale en algunos pero no por eso pero digamos esa que se haya así que la ropa es cara pero no se palidea pero esta de aquí de cara sucia tres veces lo pone uno es negro pone todo payulo es que es la de la puñada simón entonces charro churro mejor vamos a regresar por su video